¡Hey, al estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 18 con el Nottingham Forest, el voz que la Premier... El Nottingham Forest, bienvenidos a un nuevo episodio y como pueden leer en el título del video, se acaba la liga. Y como ya podían ver en episodios anteriores, es casi casi un hecho que somos campeones de liga si ganamos este partido o si empatamos este partido ante el Millwall, una de las aficiones más provocativas, más violentas que dicen, hay pancartas que dicen que todos odian al Millwall. Es un equipo muy odiado en Inglaterra, con mucha historia obviamente, si le sacamos el empate de visita o la victoria, oficialmente ganamos la liga matemáticamente, bueno matemáticamente sobre todo, oficialmente es hasta el último partido con 95 puntos, sería genial llegar a los 100 puntos o más. Y nos vamos al primer jugador del partido porque a Somba Longa se junta con Jack Grealish, Jack Grealish entra al área y vean aquí el error defensivo que le cae el rebote de Jack Grealish y se mata, ¡gol! ¡Gol de Jack Grealish y huele, huele a título el ascenso, prácticamente está amarrado y a Jack Grealish así celebra. Que ha tenido una seguidilla de goles muy importantes y ha levantado Jack Grealish para la alegría de la afición y obviamente para mí que ha funcionado el fichaje de Jack Grealish. Al principio y al final de la temporada en medio hubo muchas dudas, en los comentarios dicen que ustedes son mi cuerpo técnico, ¿qué opinan? ¿Jack Grealish se debería quedar, se debería ir a préstamo, lo deberíamos vender? Eso en los comentarios recuerden que habrá un episodio donde vamos a discutir la siguiente temporada, las siguientes temporadas mientras el remate aquí del Millwall. Porque obviamente ustedes son mi cuerpo técnico y tenemos que discutir los puestos de los jugadores, los fichajes, los que se deben ir. Vean aquí la que salga, excelente Darlow, el tema de Darlow todavía está en el aire, la defensiva que se equivoca y el palo no salva a Darlow. Excelente, todo eso se va a discutir en estos videos y va a haber un video especial discutiendo la siguiente temporada, haciendo un resumen de esta temporada, los goles, los mejores goles que también pueden votar por el mejor gol, todo eso ya saben. Vean aquí el centro que pone Faguedo Luli, a Britt, el cazador, a Zombalonga que mete su gol número 19, si no me equivoco, en la liga. Y va y lo celebra con Faguedo Luli que hizo una excelente jugada, una descolgada por la derecha. El centro retrasado, diagonal de la muerte y Britt, a Zombalonga remata de cabeza. Ahí está, 19 goles, tenemos al capo cañoneri, al pichichi, al striker of the year, no sé, creo que se lo dice el mejor anotador de la temporada. Y vean aquí esta jugada que nos anotan, Darlow se aventó espantoso y nos mete su primer gol, el Milwold, el 1-2. Vean la repetición, vean a Darlow, vean, se viente a espaldas. Se viente a espaldas Darlow, el tema Darlow en los comentarios de este video, del siguiente video, y del video donde va a mostrar el mejor gol de la temporada, el mejor jugador joven, el mejor fichaje, todo eso. Ustedes también pueden proponer premios, esto ya alguna vez lo hicimos con el Inter. Y también vamos a preparar la siguiente temporada, vean este error de Ponchito González, Arturito González. ¿Qué hiciste viejo? Por el amor de Dios, tenías el gol, se va a ir de cambio después de esta jugada. Vean, solo, completamente solo y no pudo completar. Sabemos que no es el mejor cabeceando, pero pues bueno, la verdad estaba algo sencilla esa jugada. Y pues ya saben todo eso en los comentarios, ese video se subiría después del siguiente video que va a ser la final de la FA Cup. Como saben, estamos en la final de la FA Cup, vean a ver si celebramos. No, hay mucha celebración porque estamos de visita, pero ya oficial, bueno, matemáticamente, ganamos la liga. Así canta el público que hizo el viaje. Millwall se va con la cara abajo, con cabizbajos, mejor que decir, con la cara abajo. Se van cabizbajos y el Nottingham Forest, mientras que las noticias hablan de Jack Grealish, mejora su rendimiento. Esto también ya saben, ya lo comenté en los comentarios qué opinan de Jack Grealish, de todos y cada uno de los jugadores. Porque sobre todo en el último video de la temporada, voy a necesitar estos comentarios para planear la siguiente temporada. Hacer los fichajes necesarios, ver quién va a ser la primera opción. La segunda opción, el calientabancas, el reserva. Simulamos este partido contra el Ed Switch Town para terminar la temporada con los últimos dos partidos. Y todo parece indicar que gol de James Wilson, James Wilson de muy buena temporada. Tuvo pocos minutos, sí, pero es un jugador joven promesa que le ha aprendido muchísimo a Peter Crouch. Dos meses le restan de contrato a Peter Crouch y termina su contrato con nosotros. Así que les voy a mostrar en el último video qué vamos a hacer, qué jugadores, no sobre todo qué jugadores vamos a intentar fichar. O sea, qué posiciones vamos a intentar reforzar, cuántos jugadores vamos a intentar traer para cada posición. Y algunas de las opciones que ya les he mostrado en videos anteriores. También nos vamos a nuestras fuerzas básicas, a la filial. Y vemos que Bruno Carmona de Argentina se ve muy interesante. Así que vamos a ofrecerle un contrato como profesional con el primer equipo Bruno Carmona. Desde Argentina para hacer historia en el Nottingham Forest. ¿Quién sabe? También le vamos a ofrecer a Callum Cook, que luce muy interesante. Estamos en mayo, me pasaron un tutorial muy interesante de cómo tratar a la filial y he aprendido un poco más de la filial. Así que en mayo subimos a estos jugadores. Callum Cook, que es morenazo Callum Cook. Sobre todo ya hemos hablado de él, que un poco triste la posición que va a tener. Porque yo imaginaba que era un volante por izquierdo, un extremo izquierdo. Pero van a ver, vean ahí se ve muy interesante, ¿no? No, Fidan Ryusin. Y vean este cuate, Gary Brill. Vean a Gary Brill, leales youtuberos. Pero Ibrahim Baquela, el que trajimos, mandamos a que nuestro ojeador buscara a Holanda. Ibrahim Baquela es media punta. O sea, es un medio centro ofensivo, es un media punta, un poco más delantero. Ay, me cambian mucho los planes porque yo pensaba que iba a ser extremo. Por izquierda, como lo dice ahí en su inscripción, es extremo. También vemos los que no podemos fichar, Olly Broadhead. Vean, increíbles las estadísticas que le dicen Richard Sims. Y pues básicamente es todo. Así que les ofrecemos contrato a esos jugadores. Nos vamos al siguiente partido contra el Brighton, Albion and Hope. Vamos a intentar derrotar a este equipo que en la realidad no le ha ido muy bien. Y pues en nuestra realidad, Nottingham Poreg está. Tampoco les ha ido muy bien, man, en la posición número 16. También pueden ver que va a ascender prácticamente seguro el Norwich. Ya después se va a jugar el playoff para ver quién es el siguiente equipo que nos acompaña a la máxima división. A la Premier League, a la mejor liga de todo el mundo, a mi parecer. Y la verdad, creo que tengo muy buenos argumentos para decir que la Premier League es la mejor liga de todo el mundo. Ojo con esto, la mejor liga. Y pues bueno, nosotros sacamos a nuestro cuadro completamente titular. Para el que podría ser nuestro último partido. Con el cuadro completamente titular. Porque posiblemente en el último partido le dé descanso a algunos jugadores. Pruebe a los muchachos jóvenes y los traemos. Fague Baluli intentaba hacer un remate y sorprender a Stockdale, el ex Fulham. Pero no lo consigue. Siguiente jugada, Britt. El cazador a Somba Longa con Eric Lehigh que está haciendo la ofensiva Eric Lehigh. Y vean qué pase, le pone a Somba Longa. Y a Somba Longa se tropieza y no puede definir. Y Stockdale simplemente recuesta y recoge ese balón. Siguiente jugada, ataca el Brighton. Y vean aquí el remate. ¿Por qué no te aventaste, Darlow? No lo sé. No sé por qué no se aventó Darlow. Ya saben que el tema del portero yo creo que va a ser lo más candente. Los hinchajes de la siguiente temporada. ¿Qué porteros vamos a traer? Se queda Darlow. Traemos a dos porteros diferentes. Ebtimov. Bueno, Ebtimov, como me gusta decirle, se queda con esa posición. Y vean aquí. No sé por qué en la edición no puse el gol. Pero ahorita que les estoy grabando, pues ya ni modo. Aquí está el gol. Vean el pase muy bueno de Henry Lanzuri. Adelante ese balón Britt a Somba Longa. Y define para su gol número 20. Nos van a llevar ofertas por a Somba Longa. Nos van a llevar ofertas. Vamos a tener que analizarlas. Si se va a Somba Longa por cuánto dinero podría ser. O sea, mínimo 30 millones. Mínimo 40. Mínimo 20. Porque sí, nos van a llevar ofertas. 20 goles en la Premiership. Va a haber muchos equipos de la Premier League y de alrededor de Europa que van a querer abrir al cazador a Somba Longa. Lo dejaremos ir. Eso ustedes lo deciden. También yo ya tengo más o menos una idea si lo quiero dejar ir o no. Darlow redime su error del primer tiempo con una excelente salvada. Dice, si me quieres fichar, pues fíchame. Pero te va a costar caro, ¿no? Porque el Newcastle me ofreció un buen contrato. Y el Newcastle es el Newcastle. Vean aquí Darlow. Excelente en una. Darlow en dos. Excelente. Y nos salvamos del segundo gol. Muy bien la defensa. Darlow sobre todo muy bien. Que me está convenciendo, ¿no? A mí me gustaría Darlow, pues ya has jugado aquí con nosotros prácticamente toda tu carrera. Ya nos conoces, ya me conoces. En el Newcastle posiblemente vas a tener muy pocos minutos si Team Crude se queda. Siempre va a estar la puerta abierta para cualquier exjugador. Y pues también vamos a comentar eso si llego a traer a algún exjugador de alguno de mis otros modos carrera. ¿Quién podría ser? La preferencia es que no, no quiero traer a ninguno. Pero si ustedes lo desean así muchísimo voy a poner esa opción para que ustedes decidan, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes deciden, este es su canal. El último partido de la liga es contra el Norwich City. Vemos que le damos oportunidad a Baquela y otros jugadores que no tuvieron muchos minutos. A Declan John le damos minutos. Declan John que sí me decepcionó un poco, pero creo que aún puede crecer mucho Declan John. Este joven galés. Ojo con la selección de gales en siguientes competiciones en la Eurocopa. Si es que se clasifican en el Mundial. Que esperemos que se clasifiquen en el Mundial. Cared Bale, Declan John, Joe Allen. Muchísimos, muchísimos jugadores de los que se habla en Gales. Y nosotros nos enfrentamos al lugar número dos para cerrar con broche de oro la liga. Y se acaba Lely, youtuberos. Así para cerrar todas las ideas de este video, pues ya saben que va a haber un video al final. Donde vamos a dar los premios al mejor gol, al mejor jugador, al jugador joven. Vamos a planear la siguiente temporada. Los jugadores, qué posiciones voy a necesitar reforzar. Cuántos jugadores tengo planeados fichar. Y ya después voy a poner la preselección para que vean a los jugadores que ustedes fueron proponiendo a lo largo de la carrera. Que yo he probado, que conozco y que me gustaría traer a Nottingham Forest. Por las razones que sea un fichaje, entre comillas, realista. O un fichaje que nos pudiera venir muy, muy bien. Todo eso va a estar en ese último video. Para preparar la siguiente temporada. Y obviamente después de este video se va a venir en un video único. Con comentarios en directo, en vivo. O sea, en vivo no va a ser un directo. La final contra el equipo que ustedes van a ver al final. Tampoco le quiero arruinar el video. Ya sabemos qué equipo es. Ya ganó la liga. Me voy de este video y no dejo mi like. No, ya saben qué hacer si les gusta el video. Nos vamos a enfrentar con un jugador que nos pertenece. Lars Veldwick. También pueden decirle. Los jugadores están a préstamo. Si los deberíamos vender prácticamente todos. Porque no los conozco. Si les debemos dar oportunidad a ellos. O mejor darle oportunidad a algunos fichajes. Todo, todo eso en los comentarios. Cualquier cosa que se les ocurra. Saben que yo leo todos y cada uno de los comentarios. Jamal Asseals. Otro jugador que está a préstamo del Newcastle. Que originalmente era nuestro. Lo vendimos. Pero no lo cedieron una temporada más. Si debemos ir por Jamal Asseals. O mejor ir por algún otro central. Ya saben todo eso. Todo eso en este video y en los siguientes videos. Pero nosotros vamos a las acciones del último partido. Ibrahim Backela que quiere demostrar que es una joven promesa. Y va a hacerlo con Peter Crouch. Peter Crouch. ¡Le mata el palo! ¡El palo le dice que no va a Peter Crouch! Que también se va a despedir. Dos meses de contrato. Pues ya prácticamente este es su último partido. Y posiblemente le demos minutos contra el último equipo en la final del FA Cup. Ibrahim Backela. Vean el remate que pone sin ángulo. ¡Oh! Pasa a centímetros del ángulo. Pasa a centímetros de ser un golazo. También en el Norwich City. Ojo con Nathan Redmond. Me gusta muchísimo Redmond. Y sería una opción viable para el extremo. Por la izquierda y Peter Crouch otra vez en la individual. ¡El remate! ¡El palo! ¡Peter Crouch! Peter Crouch iba a meter dos golazos. No lo consiguen. Aquí el remate excelente. El portero se avienta para la fotografía. Pero ese iba a ser un golazo de Peter Crouch. Así se lamenta. Que vino a aportar muchísimo. ¿Eh? Peter Crouch. Tanto experiencia, goles. Sobre todo experiencia muy buena onda. Me cayó muy bien. Y ven aquí. Lars Beldwig hace el remate. Pero el palo no salva. Y ahora sí. No. No fue Lars Beldwig el del remate. Este sí fue el del gol. Que fue una jugada carambolesca. Ya sí. Acaba en gol. Y así lo celebra. Beldwig. No. No viejo. Somos dueños de tu carta. No celebres el gol así. Ya es el último partido. Bueno. No lo celebró eufóricamente. No al menos. Pero sí van y lo abrazan todos. Pero la verdad sí. La jugada estuvo muy carambolesca. Así lo van a ver en la repetición. Pero pues bueno. Lars Beldwig. Ya saben que se va a ir Peter Crouch. Vamos a quedarnos con Wilson y a Somba Longa. Esperando si hay ofertas por alguno de los dos. Esperando si hay ofertas por cualquier otro jugador del equipo. Perdón. Y las vamos a analizar. Todas y cada una de ellas. No sé si yo solo. No sé si mostrarlo en varios videos. Ya me las voy a ingeniar la siguiente temporada. Les prometo que va a ver cosas muy interesantes. Iván Ibrahim Baquela. 16 años. Y va a echar bronca. Porque le metieron un santo patadón. Se pasó de mala rosca. La verdad de mala leche. Vladis. O. 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 Abradios. Como seguía su nombre. Posible fichaje del Borussia Dortmund. Y ya no es que si se pasó de rosca con Ibrahim Baquela. Por favor. Tiene 16 años. Viejo. Es su primer partido como profesional. Y de veras lo atropellaste. Y vean a Ibrahim Baquela. A pesar de tener 16 años. Se ve que es barrio. Que tiene cobre ahí. Por ahí. Y nosotros nos vamos a la siguiente jugada. El despeje. Le cae el balón. A Norwich City. Nosotros vamos a intentar recuperar. Y lo conseguimos con Jack Rillish. Que fungió como contención. Y lo hizo bien. El pase que le ponemos a Brito. El cazador a Zambalonga. A Zambalonga por el empate. Gol. De Brito a Zambalonga. Al minuto 86. 21. Dianas. Para el ariete del Nottingham Forest. Excelente. Jugador saso. Que la verdad. En lo sentimental. En la amistad que yo puedo hacer con Brito a Zambalonga. Que Carlos Reynoso Jr. No me gustaría que se fuera. Y como jugador. Tampoco me gustaría que se fuera. Eso va a caer en la decisión del cuerpo directivo. Si van a aceptar una oferta jugosa. Por Brito a Zambalonga. Pero vean. Así lo celebra. Así lo grita. Con el corazón. Con el Nottingham Forest. Que gana la liga. El empate. Nos da los puntos necesarios. Creo que para los 100 puntos. Pero la victoria sería lo ideal. Y Brito a Zambalonga. Anota el minuto 87. Goles de Nottingham Forest. Lars Bellwick y Brito a Zambalonga. Siguiente jugada. El Norwich City intenta atacar. Pero en el fondo está Darlow. No hay problema. Darlow. Nos vamos. Vean el pase que le va a poner a James Wilson. Y este es Ibrahim Baquela. El pase que le pone a Brito a Zambalonga. 22. 22. Dice. No. Mejor una asistencia. ¿Para quién? Para Ibrahim Baquela. Gol de Ibrahim Baquela. Su primer gol como profesional. En su primer partido como profesional. A sus 16 años de edad. A pase del cazador a Zambalonga. Y solo le tocó empujarla a Ibrahim Baquela. El triunfo es del Norwich. Del Nottingham Forest. Nottingham 2. Norwich 1. Y es un momento muy importante para mí como entrenador. Para mi cuerpo técnico de la filial. Por haber conseguido a Ibrahim Baquela. Y así se estrena como goleador del Nottingham Forest. Vamos a ir descubriendo en qué posición será mejor utilizarlo. Ya saben que en los comentarios. Sabiendo que es un media punta. Es la única posición que juega. Tiene cinco estrellas de filigranas. Cinco estrellas de movimientos. Áviles y Ibrahim Baquela. El árbitro va a decretar el final. Leales, youtuberos. Seguidores de Nottingham Forest. Aunque James Wilson dice una más. No. Se acabó. El Nottingham Forest. Campeones de la Premiership. Y así lo celebramos. Wilson Baquela Evans. Que llegó. Se termina una temporada llena de golazos. Llena de momentos épicos. Llena de momentos de tristeza. Cuando nos eliminan de la capital de One Cup. Cuando ligamos muchos partidos empatando. Perdiendo. Hubo muchas dudas respecto al trabajo de Carlos Reynoso Jr. Pero el Nottingham Forest siempre confió en Carlos Reynoso Jr. No por lo que hizo su padre. Sino por las ideas futbolísticas que ya traía. Por la gran persona que es con todos y cada uno de los jugadores. Y así lo celebramos en el Kuwait City Ground. City Ground realmente. Pero ya saben con el espalderazo financiero. Que a algunos no les gustó. A algunos les fascinó. La verdad a mí me sirvió muchísimo para tres jugadores. Que en verdad fueron revulsivo. Revulsivo del equipo. Y Chris Cahen. El líder del equipo. Va a levantar la Copa Leales, youtuberos. Así lo celebramos. Después de una temporada llena de sufrimiento. De buenos momentos. Los campeones de la Premiership de Football League Championship. El Nottingham Forest regresa a la Premier League. Y eso lo veremos la siguiente temporada. El público está vuelto loco. Hay, ¿cómo se llaman? Papelitos. Voy a decirle papelitos. Y hay juegos pirotécnicos a pesar de que estamos de día. La afición del Norwich City se queda para vernos celebrar en el FIFA 16. Y así, aquí están los juegos artificiales. A pesar de que estamos de día. El Nottingham Forest celebra. Somos campeones. Y regresamos a la Premier League. Gracias a todos y cada uno de los muchachos. Gracias a mi cuerpo técnico. Pero sobre todo, gracias. Gracias a los leales, youtuberos. Yo sé que si ustedes son mi cuerpo técnico, pero gracias. Y como podían ver, se vieron rapidísimo. El siguiente rival por la final de la FA Cup va a ser el Tottenham Hotspur. Nos vamos a enfrentar a los Spurs. Va a ser un partido muy complicado. Va a ser en Wembley la final de la FA Cup. Los de Carlos Reynoso Jr. se enfrentan a los de Pochettino. Va a ser un partido muy complicado. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados son muy, muy importantes. Y sobre todo, en estos tres últimos videos son importantísimos. Porque planeamos la siguiente temporada. Leales, youtuberos. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter, en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y no olviden comer frutas y verduras. Porque ahí nos hablemos. ¡YETA!